Ya iniciamos el noticiero central, gracias por acompañarnos. Día viernes, 15 grados la temperatura en el momento, pero esto va a ir bajando, Mercedes. Sí, cada vez vamos a sentir más frío, de hecho que para la noche se esperan temperaturas realmente muy bajas. Así que vamos a ampliar los datos del tiempo mientras compartimos el matecito bien caliente. 15 grados la temperatura, pero 14, no más es sensación térmica. Bajó muchísimo la humedad, no vamos a tener lluvias en los próximos días, una buena señal. 48 por ciento, a ver, viento del sur, suroeste a 15 kilómetros en la hora. Hoy tuvimos un hermoso día, hoy el día estuvo espectacular. Frío, pero lindo. A la noche vamos a tener, bueno, una temperatura aún más baja, 8 grados. Frío, frío, de verdad, frío, qué pela. Vamos a ver el pronóstico extendido porque en el amanecer de mañana se esperan precipitaciones realmente bajas, mínima de 5 nomás y máxima de 16 grados. Temperaturas muy bajas realmente. Yo dije eso, ¿no? Hoy estoy un poco disléxica en los pensamientos. El domingo mínima de 5, máxima de 18 grados. Empieza a subir un poquitito la temperatura. Los amaneceres van a ser fríos. Sí, pero mira que una mínima, una máxima menos de 20 grados, de todas maneras, es fresca, ¿verdad? Pero si no hay viento, se sobrelleva. Mínima de 8, máxima de 18 para el lunes, ya con el cielo completamente despejado. Lindo día al martes, mínima de 7, máxima de 19 grados. No vamos a tener precipitaciones en los próximos días. Vemos las imágenes allí, inclusive, de la ciudad de Asunción, con muchos lapachos floridos en el horizonte. Ni una sola nube. Habla de cotizaciones, fíjense en el dólar. Sigue subiendo en la compra 7,500, en la venta 7,560. El euro en la compra 8,350, en la venta 8,650. El peso argentino en la compra 5 guaraníes, en la venta 6. El real en la compra 1,300, en la venta 1,360. El Ministerio Público reafirmó su solicitud para que el senador colorado, Ericko Galeano, enfrente juicio oral y público. Esto en el marco del proceso derivado de aquel operativo de ultranza Paraguay. Los fiscales Silvio Corbeta y Denny John Pack, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, presentaron este pedido ante la Cámara de Apelaciones. Hay que recordar que el senador enfrenta acusaciones por lavado de dinero y asociación criminal, ambos relacionados con el narcotráfico. La causa fue elevada a juicio oral por el juez de garantías especializado en crimen organizado, Osmar Legal. Diputados opositores presentaron una nota al presidente de la Cámara, Raúl Latorre, pidiendo convocar ante el Pleno al responsable del Ministerio de Tecnologías, de la Información y Comunicación MITIC, Gustavo Villate, para que informe, para que explique cómo puede hacer la gente para denunciar anomalías en el programa Hambre Cero. El pedido plantea una convocatoria para la sesión ordinaria del miércoles 21 de agosto, para que Villate exponga ante la ciudadanía respecto a las plataformas disponibles de control, vigilancia y rendición de cuentas del programa Hambre Cero, ya que es una exigencia de la propia ley. El presidente de la Cámara deberá definir si da curso o no a esta invitación. Durante la audiencia preliminar para Juan José Dubini Franco, Bruno Vicente Ciancio Amarilla y Alberto Julián Martínez Romero, la defensa de este primero, el señor Dubini, alegó falta de indagatoria para anular parcialmente la acusación. La Fiscalía solicitó el rechazo, alegando que tuvo suficientes oportunidades y no las aprovechó. Entre los incidentes planteados se encuentra el de nulidad parcial de la acusación en referencia a la segunda imputación por falta de indagatoria. En el transcurso de la jornada se va a conocer la resolución del juzgado sobre si la causa es elevada o no a juicio oral y público. El exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, y varios otros acusados fueron citados para la audiencia preliminar los días 21, 22 y 23 de agosto. Esto tras la resolución de los recursos pendientes en la causa por el desvío de unos 18.300 millones de guaraníes en dicha gobernación. Recordemos que Hugo Javier González está acusado, entre otros delitos, por lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. No está de más recordar que actualmente ya el exgobernador del Central está afrontando un primer judicio oral en el público también por hechos de corrupción en la gobernación. El juez Rodrigo Estigarribia ordenó la prisión preventiva de Carlos Noguera Amarilla y Juan Daniel Noguera. Decidió esto porque hay que tener en cuenta la alta expectativa de pena y el estado incipiente de la investigación en esta causa. Se presume la existencia de peligro de fuga y el peligro también de obstrucción a actos concretos en esta investigación. Ellos están ligados a una causa abierta sobre estafa grave, extorsión, lesión de confianza, lesión de confianza especialmente grave y asociación criminal a través de la sesión de derechos apócrifos a unas 300 personas porque supuestamente éstas podían heredar una sucesión hereditaria de una propiedad. La disposición establece que ellos permanezcan por un periodo de 10 días en la comisaría de Mariano Roque Alonso y luego al reclusorio adecuado. A propósito, no más quiero agregar, Mercedes, lo siguiente, que hoy el fiscal Itálico Rienzi hallando una escribanía siempre en la zona de Mariano Roque Alonso, en las inmediaciones de la vivienda de Carlos Noguera, quien ya está detenido y está imputado de ser el líder del esquema aquí, por lo menos en Paraguay. Según lo recabado en este sitio, las personas, las personas hoy estafadas, debían ir hasta esta escribanía para firmar documentos. ¿Qué tipo de documentos? Y es por eso que también ya la fiscalía incautó equipos informáticos y dice el reporte que en el lugar le encontraron a Raquel Zelaya, quien carece de registro para ejercer la profesión, pero que aparentemente está operando bajo la firma de un escribano del Luque. Ah, usaba el registro otro profesional. Las sospechas apuntan que pese a no contar con el permiso correspondiente y tampoco estar autorizada por la corte, igual realizaba protocolos notariales. Y probablemente ahí falsificaban los documentos, con este papel sellado que utilizan las escribanas. Sí, con el papel estampillado. Ahora, delicada la situación del escribano, que sí tiene el número de registro y efectivamente rubricaba este tipo de documentos, ¿verdad? Con relación a las otras detenidas, Catalina Abogado, Gloria Noguera y Analia Zambuchetti, ellas van a enfrentar un proceso con arresto domiciliario. Ellas están obligadas a permanecer en el lugar fijado, no pueden cambiar de manera arbitraria el lugar de cumplimiento de esta medida cautelar, no se van a poder comunicar con las víctimas, tampoco salir del país sin autorización del juzgado y cauciones reales de inmuebles. El coronel Luis Veloto y su esposa Alba Lidia Ale de Veloto deberán afrontar juicio oral y público. Están acusados por soborno agravado. El juez de garantías, Humberto Otazú, elevó la causa en contra de la pareja a juicio oral. Ambos están señalados de intentar introducir un celular a la prisión militar de Viñascué para Miguel Ángel y Fran, alias Diorrico. La decisión del magistrado se da luego de no hacer lugar a los incidentes de nulidad, de extinción de la acción y sobreseguimiento definitivo requerido por la defensa del matrimonio Veloto. El Estado va a tener que pagar una multimillonaria suma. Hablamos de lo decidido por el juez en lo civil y comercial del turno número 22, Martín Acosta Conde, que resolvió que el Estado va a tener que pagar 400 millones de guaraníes a Herminio Melgarejo Méndez y otros 400 millones de guaraníes a Celso Nicolás Melgarejo Méndez. Hermanos, esto en concepto de indemnización por las torturas que sufrieron durante la dictadura estronista, especialmente a partir del año 1975, cuando los hermanos fueron detenidos en diferentes circunstancias. El fallo establece que a esta suma hay que agregarle los intereses mensuales a ser computados desde el inicio de la demanda, que fue allá por el mes de julio del año 2022. El abogado de los hermanos Melgarejo, el señor Raúl Mongeloso Schneider, explicó que a la fecha correspondía el pago de 700 millones para cada uno de los representados, por lo que el monto total de la indemnización alcanzaría 1.400 millones de guaraníes a la fecha. O sea, para pasar en limpio, 400 millones más los intereses desde el 2022, serían 700 millones a cada uno. Y esta noticia es para los que principalmente utilizan las rutas del país. Desde el lunes, lunes 12, se sumarán seis estaciones de peaje más con el servicio de pago electrónico, alcanzándose de esta manera una cobertura del 100% en los puntos administrados por el MOPC, por la cartera de obras públicas. Estas ya se sumarán entonces a los 10 puestos de peaje a lo largo del país que ya tienen este sistema de pago o de cobro electrónico. Las nuevas incorporaciones, los puestos de peaje, desde el lunes, que van a tener este sistema de cobro electrónico son Río Verde, en la ruta PY-03, en Tacuara, y Guayaybí, esto en el departamento de San Pedro, en Itapúa, el puesto de peaje de Mayor Otaño, en Concepción, el puesto de peaje de Orqueta, me imagino que ese puesto de peaje de Orqueta ya habrá mejorado. Eso te iba a decir, se caía a pedazos un poco. Y el puesto de peaje de Pozo Colorado, otro puesto que tiene que ser mejorado, estimo, que si es que van a tener, van a tecnificarse, entonces, por lo menos que le mejoren el, por lo menos la garita donde está. Se hizo remodelación. Tuvieron que pasar 20 años, pero finalmente se logró. El Hospital de Clínicas inauguró su moderno quirófano con una cirugía de trasplante de corazón que se llevó a cabo entre la noche y la madrugada del sábado. Esto fue realizado por un equipo multidisciplinario de médicos, allí vemos una cantidad impresionante de profesionales trabajando bajo la conducción principal de los doctores Jorge Rotella y Jorge Jarolín. Para este tipo de intervenciones, que de hecho forman parte de un hito histórico, porque el pasado mes de julio se consiguió finalmente la habilitación como centro de trasplante cardíaco para pacientes adultos y pediátricos por parte del Instituto Nacional de Ablación y Trasplantes. Se tenía obligatoriamente que tener un quirófano a la medida. En esta cirugía se pudo concretar también un noble gesto por parte de una familia al donar el órgano de su familiar fallecido, convirtiendo así su dolor en vida, en esperanza, para un paciente que llevaba esperando ya más de dos años para tener esta segunda oportunidad en la vida. Así que resultó todo de manera positiva, bien para el hospital, excelente para estos médicos y ni qué hablar para el nuevo paciente que ahora dentro suyo late un nuevo corazón. Si está queriendo salir mañana, este fin de semana, este día sábado para disfrutar de muy buenas músicas, bueno, tenemos una invitación. La banda de rock nacional Ovejas Negras cumple 12 años en los escenarios y como festejo por este nuevo aniversario realizará un concierto mañana, 10 de agosto, en el sacramento Brewin Co. con entrada totalmente gratuita, entrada libre, un recorrido por las clásicas canciones, por supuesto, mechado con nuevas canciones, es lo que están preparando para que los fanáticos disfruten de una noche que promete ser imperdible. Repito, mañana el grupo de rock nacional Ovejas Negras cumple 12 años. Marte es más, Marte es más. Siente que tira la piedra, escóndela en mano, yo quiero regalarte mi amor, quiero llevar... Y de una propuesta a otra, sobre todo para disfrutar este fin de semana que con frío, la verdad que estira y bastante ir al teatro con la dirección general de Fidel Rojas, Pancha y Elisa, residentas destinadas. Se presenta este sábado, mañana 10 y domingo 11 de agosto a las 20 y 30, esta vez en la casa bicentenario del teatro Edad de los Ríos, que queda ahí en 25 de mayo, 993. Para no perderte, Pancha y Elisa es un espectáculo que expone un encuentro ficticio entre las dos mujeres que fueron parte de la vida del Mariscal López. Hablamos de parte importante de la historia del Paraguay. Una de ellas, pretendida, y la otra, consumada. Estas damas, bastante controvertidas, se encuentran en un mundo surrealista. ¡Qué buena propuesta! Las funciones serán con acceso libre y gratuito, pero los lugares son limitados, así que hay que organizarse y hacer la reserva al 0981-496-337. José Zamudio, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, negó que se esté realizando un desmantelamiento de un sector de esta biblioteca para convertirla en nuevas oficinas para los funcionarios del Congreso. Explicó que se trata de una reorganización con fines de mejorar la atención a las personas. Estamos nosotros reorganizando los espacios de la biblioteca para los funcionarios de la biblioteca y para los usuarios. Seguramente esa denuncia es falsa. Negamos que acá vengan y se habiliten más oficinas. Estamos reorganizando porque dentro de la biblioteca funciona también la academia legislativa y el observatorio. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es reorganizando los espacios para mejor, para bienestar de los funcionarios y para los usuarios, para que se puedan manejar mejor. Director, entonces funcionarios que están dentro del Palacio, del Congreso y en el Parlamento, no van a venir hasta acá a cumplir otras funciones que no sean de la biblioteca. Yo hasta ahora no recibí ninguna instrucción de eso. Hasta ahora. Yo lo que recibí fue la instrucción de reorganizar esto, ordenar, ¿verdad?, y que los funcionarios puedan trabajar mejor para los usuarios. ¿Cómo sería esa reorganización, director? Y aquí tenemos oficinas, por ejemplo, que es de la academia legislativa y también tenemos otras que vamos a estar llevando en un solo sector, lo de la academia y lo del observatorio. Y también vamos a manejar el itinerario de procesos técnicos que se realiza dentro de la biblioteca. ¿Verdad? No, es mentira que nosotros venimos. No, se están reorganizando los espacios. La parte baja, o sea, la primera planta sería para los lectores. Para los lectores y para los usuarios. Esta parte exclusivamente para las personas que trabajan dentro de la biblioteca. Para la gente que es conocida, director de la existencia de esta biblioteca, ¿cuáles son los horarios, requisitos para venir hasta acá a leer algún tomo? Sí, los horarios son de 7 a 13 y ahora vamos a habilitar de 13 a 18. Vamos a lo que pasaba en San Lorenzo. Realmente llamativa la actitud de este hombre sumamente violenta que baja de su vehículo, agrede al conductor que venía en otro vehículo. Le rompe el parabrisas. Al punto exactamente en el que, con algún objeto punzante, porque primero empieza la discusión verbal. ¿Qué es lo que pasa? Y después... Este es un bombero. Este es un bombero que quiso calmar un poco las aguas, ¿verdad? Porque ya había... ¿Verdad? Había subido de tono la discusión. No sé si la camioneta lujosa estacionada allí a bordo es suya. No, sí. Activamente, ¿verdad? Hay una nenita... Sí, hay una bebé ahí en ese vehículo. En el vehículo agredido, ¿verdad? Mira, empieza a golpear el vidrio y vos sabes que una de las astillas... Una de las astillas, producto justamente del rompimiento violento del vidrio, termina en el rostro, en la cara de la pequeña. ¡Qué bárbaro! Mira, te digo en qué actúa, ¿verdad? ¡Tanta ira! ¿Le rompió el parabrisas? Y ahí el bombero se le va y le cuestiona, ¿verdad? Y ahí, mira. O me parece a mí el bombero está con su alcancía. De esos bomberos que uno encuentra... No sé cómo le llaman, pero es una especie de bolso. Y ahí se le baja a otra gente ya a cuestionarle también. No quiero ni pensar si este hombre tuviera algún tipo de arma consigo. Lo que yo hubiera hecho... Imagínate que se bajó con... Lo que a mí me parece es como un cuchillito, ¿verdad? Como uno de esos cuchillitos así. No, un poco más grande que un cortaplumas. Y con ese golpeo el vidrio que se termina rompiendo. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que más te duele a vos? Eso es lo que más me duele, exactamente. Y ayer, justamente, ya empezamos la terapia psicológica con mi nena. Ya la estoy llevando. Hoy tengo la consulta para las 14 horas. Impresionante el tiempo que me está llevando y ese choque que le dio a ella. No es tanto el parabrisas. El parabrisas para mí no es nada lo material. Arro, cambio y ya está. Pero el choque que le dio y el daño que le hizo a mi hija es lo que más me duele. Y la verdad que esta persona, no sé si llamarle persona, para mí es un animal. La verdad que él ni me vio. Yo totalmente, mi vidrio, como ven, es polarizado. Nunca vio quién está adentro. No sé si yo tenía que hallar una criatura adentro porque mi hija estaba atrás. Solo que cuando ocurrió el problema, ella saltó enfrente con el regazo de su mamá. Y en ningún momento yo abrí mi parabrisas. En ningún momento no reaccioné. Mantuve la calma hasta ahora. Ni hasta ahora. Y tampoco me arrepiento de por no haber reaccionado. Y la verdad que él, desde que se bajó, lo primero que me grita, me dice, ¿qué te crees? Porque tenía una camioneta más grande. Esa fue su excusa y supuestamente que yo no le di paso. Y al bombero le empujó, le pecheó al bombero, pobre tipo que ahí. Trató de apaciguar la cosa y al final casi terminó ligando a él. ¿Le conocen a esta persona? ¿Ya se comunicó contigo? ¿Qué se sabe? Y la verdad que no, no. Pero mucha gente ya me está dando muchos datos de este personaje. ¿Qué te dicen de él? Y supuestamente lo que me dicen es que es una persona conflictiva, que tiene los antecedentes y cosas así. Yo no empecé a firmar desde el principio. Cuando se bajó, lo primero que pegó fue mi capó. Que no le pasó nada porque pegó con sus manos. Pero después, como que lo que me decía el tipo, lo que me dice, chocame, 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 chocame. Y me cerró todo y todo el paso, chocame, dale, chocame. Y como que yo no hice nada, abrió la puerta, sacó algo de su vehículo y ahí vino a pegar con algo. La verdad que yo no sé, yo pensé que había sacado un arma. O no sé qué habrá agarrado y rompió. Y se nota que es una persona profesional de romper parabrisas. Porque de este parabrisas no cualquiera va a romper así no. Se sigue investigando qué es lo que pasó con Milagros Soledad, una mujer de 23 años. Aquí estamos viendo su fotografía. Fue vista por última vez el pasado 26 de junio. Su madre y una de sus hermanas alegan que Milagros se acostumbraba a salir de la casa y regresar varios días después. Por lo que no se alarmaron ante esa situación. Pero ya pasaron semanas. Y por esa razón es que ahora están alarmados y están pidiendo a las autoridades indagar, aumentar el nivel de búsqueda de esta joven de 23 años. Milagros Soledad. El 26 de junio ella estuvo conmigo, no fue el 22, el 26. Yo comparto nomás ya de tanta desesperación. No me di cuenta tampoco, no estoy compartiendo nomás ya, pero yo no quiero dar con ella. Bueno, ella se discutió con su hermana, la menor, mi hija, la menor, se discutió con ella. Por termos cargador, me dijo mi hija, que se discutieron. Pero para mí eso es normal porque ellos entre hermanos siempre se discuten. Ellos siempre así nomás. Yo tengo cinco nenas y dos varones. Y Melisa nomás la que se emparejó y se fue con su pareja hacia San Antonio. Un chepirito de su pareja también. Y yo no sé qué, yo lo único que quiero es que encuentren al culpable. ¿Qué pasó con mi hija? ¿Dónde está mi laro? Mi laro, si vos me estás viendo, mi hija. ¿No sabes que yo te amo? ¿No sabes mi hija que yo estoy sufriendo porque no te veo? Él mismo siempre me dice a su hija, pendejo, a mí es tan debe. ¿Cuándo te dijo eso? ¿Te dijo antes de la desaparición de tu hija o...? Antes, antes. Él siempre lo, porque él quería volver conmigo a mi casa. Y yo ya le dije ya que yo no quiero, no quiero porque él se vueló de una manera larga. A mí me da vergüenza comentar por qué yo me separé de mi pareja. Me da vergüenza y me da asco. Yo quiero aclarar, yo no tengo problema en mi vivienda. Yo me voy a trabajar con él para separar mi currículo. Tres días me voy a trabajar con él. Una semana tenía que trabajar con él para preguntar la plata. Tres días nomás lo que aguanté porque yo dos días me quedé a historiar el color de rosa. El tercer día yo vi algo que ni yo me esperaba. ¿Qué fue lo que viste? Y que mi papá le vio lavar perro. Y yo vio que Miri vio eso. Y que Miri le quiso defender al perro y por eso mi papá le hizo algo. Y yo ese día, mi papá me dijo, vos no me vas a denunciar, me dijo él. Y tenía razón porque yo no le quise denunciarle porque yo a mi papá le amo. Y después yo me fui nomás a la respuesta. Yo prefería morirme hasta que le preso a mi papá, pero no me puedo más callar. Y yo, mi papá le dijo a mi mamá que yo supuestamente me quise suicidar porque yo estuve embarazada y mamá nunca le creyó porque yo no tengo novio. Y Miri, vos con Miri, sabes Miri que vos te fuiste a la casa, pero no era para que vos te fueras para siempre. Ella que vos se fue a la casa, pero no era, no se enojó con mi hermana. Yo eso quiero aclarar que ella siempre viene otra vez. Y yo estoy segura que Melisa le hizo algo porque Melisa niega que ella no le hizo nada. Y dice que su novio no echa es viscero, pero ahí tiene la vista, le lo va a apuntar. Se puede comprobar que su novio sí es derogadito porque se dijo nació con droga en la sangre. Ellos le culpan a mi mamá, ella y mi papá son los culpables. La información internacional nos lleva hasta Chile, en donde lastimosamente se reporta otro accidente aéreo. Hablamos de la aeronave Piper Navajo con matrícula CCCRN, perteneciente a la empresa de transporte aéreo San Rafael. Él salió a las 9 de la mañana con 13 minutos desde Coijaiqué hacia Chile Chico. A pocos minutos de haber despegado, se perdió todo contacto con la aeronave. Absolutamente ninguna comunicación con la tripulación se dio a partir del sector de Cerro Castillo. Durante la tarde y luego de tres sobrevuelos por el lugar, porque hablamos de zona montañosa, se logró dar con el lugar en donde capotó esta avioneta, que llevaba seis pasajeros más el piloto a bordo. Lastimosamente, el delegado presidencial regional de Aysén, el señor Rodrigo Arraya, confirmó que no hubo sobrevivientes luego de la caída de esta avioneta en Aysén. Decía, lamentablemente, nos confirman que no hay sobrevivientes en este accidente aéreo. Lo que viene a continuación, lo que se va a realizar ahora, es la investigación. Por eso es que se está constituyendo en el puesto de mando el fiscal regional junto con el servicio médico legal y los peritos correspondientes. Se abre oficialmente la investigación después de la caída de esta aeronave en la zona de Aysén, en donde reiteramos, no hubo sobrevivientes. La fiscal Belinda Bogadilla imputó a tres agentes de la Senado, un varón, dos mujeres, y además a la jefa técnica regional en Candindayú de la Dina Visa. Los imputó por extorsión y cohecho pasivo agravado. Llegaron a un local comercial de Curuatí, hicieron la verificación. El propietario tenía toda la documentación de sus productos en regla, pero le faltaba renovar su habilitación para seguir operando. Y de eso se valieron para exigirle primeramente, según la denuncia, el pago de 10 mil dólares. Monto que el dueño negó, no tengo. Bajaron el monto a 50 millones de guaraníes. Ese mismo día, el 4 de junio, el comerciante les entregó 16 millones. Al día siguiente, uno de los agentes volvió y le exigió otros 10 millones de guaraníes, supuestamente para ir alivianando la deuda del comerciante para con ellos. Hasta que el señor dijo, basta. Recurrió el mismo ministro de la Senado, Jalil Rachid, formalizó la denuncia, y el ministro, a su vez, hizo lo propio ante el Ministerio Público, que terminó imputando a estos cuatro funcionarios públicos. Los cuatro tenían orden de detención, dos de ellos ya fueron aprehendidos, faltan que los otros dos sean detenidos. La denuncia la radicó el ministro secretario Jalil Rachid en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción en relación a que supuestamente agentes especiales a su cargo, así también como una funcionaria de una regional de Dina Visa, habrían solicitado sumas de dinero al propietario de un local que almacenaba productos químicos para otorgarle una nueva habilitación, teniendo en cuenta que la habilitación del local ya estaba vencido. Y también así para que ellos no comunicaran a la Fiscalía y de esta forma que no se hiciera un allanamiento y no terminara imputado y detenido la persona. Esta situación se dio en junio, hubo aparentemente un primer pedido de sumas de dinero, la persona refirió que entregó esta suma, explicó inclusive cómo obtuvo los fondos, fue una entrega de 16 millones de guaraníes y seguidamente pasaron los días y volvió a haber un pedido más de sumas de dinero porque lo que se pretendía era alcanzar el total que se había solicitado en un inicio, que era de 100 millones de guaraníes, se bajó a 60 millones de guaraníes. Ahora, el primer pago, esto es de 16 millones, ya se dio poco tiempo después de la constitución de estos funcionarios a este local, doctora. En la misma fecha, la constitución se hizo el 4 de junio, aparentemente los funcionarios, los agentes especiales de la Senat tenían la orden de trabajo para hacer la constitución y la función de ellos era verificar los productos que se encontraban en el lugar y que también en esa oportunidad fue convocada la jefa regional de Dinavisa a los fines de que verificara las instalaciones del local propiamente que está caro de Dinavisa este control. Ahora, fiscal, ¿los hechos que se le atribuyen a estas personas? Están calificadas las conductas preliminarmente como cohecho pasivo agravado y extorsión. En el caso de la funcionaria de Dinavisa y la gente especial que es de sexo masculino como coautores y las dos mujeres que son agentes especiales como cómplices. Serían medidas suspensivas de la ejecución de la prisión preventiva prohibiendo acercarse a la víctima, a su local, a su familia, caución real, prohibiendo salir del país. comparecencia ante el juzgado de manera mensual. Hace dos meses, días más, días menos, estuvo aquí en nuestro país la ministra de Seguridad argentina, la señora Patricia Bullrich, y prometió retirar el estado de refugiados a miembros del ejército del pueblo paraguayo quienes se encuentran en el país. Hablamos de todos miembros de la familia Villalba, pero hasta ahora no se tiene respuesta sobre el caso. Por eso es que una de las hijas del ex vicepresidente de la República, el señor Oscar Deniz, secuestrado hace casi cuatro años, se reunió con autoridades en el Ministerio del Interior. Ellas ya manejan información de que aquellas personas que gozaban con este régimen, o por lo menos con este sistema de refugiados, ya no se encontrarían en territorio argentino, sino ante la primera información recibida, meses atrás, ya habían tomado rumbos diferentes. Hablamos de países vecinos. Hoy estamos a un mes de cumplirse el cuarto aniversario del secuestro de mi padre, y nosotros vinimos a recordar, vinimos a golpear de vuelta las puertas del Ministerio del Interior, diciéndoles que hay un deber que cumplir, exigiéndoles resultados. En estos momentos no tenemos ningún resultado, no sabemos, no tenemos ninguna información del paradero de mi padre, ni tampoco de los demás secuestrados. También manifestamos la preocupación de la familia de que manejamos información de que se desconoce el paradero en Argentina del Clan Villalba, y eso para nosotros es muy preocupante. Cuando tuvimos la reunión con la ministra Bullrich, le dijimos que estábamos preocupados de que ellos no estén controlados y se desconozca el paradero. El ministro nos manifestó que no tiene ninguna información sobre eso. Le dijimos también que necesitamos tener información de por qué no le quitan el carácter refugiado a estos criminales, y por qué no se cumple la promesa que hizo la ministra Bullrich en su momento de extraditar a ellos, a esta familia, a estos clans de la familia Villalba, a Paraguay. Nos manifestó que antes del mediodía iba a tener una reunión la embajadora de Paraguay en Argentina, y va a reunirse con la señora ministra para tener una información oficial al respecto de esta información que estamos manejando como familia y que realmente nos preocupa. Ustedes sabrán que cuando vino la ministra, nos vino una luz de esperanza de que por fin estas personas iban a volver a Paraguay y íbamos a conseguir información sobre mi papá, y hasta el momento, a dos meses, no tenemos absolutamente ninguna información al respecto. Para nosotros, que haya voluntad y que no haya resultados, es preocupante. Entonces, a cuatro años, nosotros, a partir de la fecha, vamos a golpear puertas con más insistencia, vamos también a golpear las puertas de la iglesia, vamos también a golpear las puertas del Congreso. Por eso, nosotros necesitamos tener noticias de papá, encontrarle a papá, y encontrarle también a Edelio y también a Don Félix. Vamos a hablar a continuación de pequeños productores, pecuarios de la zona de Ita, están temerosos ante la muerte de sus animales. Por ejemplo, sus vacas, sus cabras, sus ovejas, están presentando heridas, enormes heridas, lacerantes. Las heridas parecen ser desgarradas y en partes específicas del cuerpo. Los afectados aseguran un extraño avistamiento, algo que califican como un ataque salvaje. El señor se levantó y miró hacia su oveja y ahí vio más grande que el perro, y dice que es doble, más grande que el perro. Y dice que voló. Algunos dicen que es chupacabra y no sabemos qué. Y mucha gente no creía, pero ahora ya estamos creyendo ya porque ya sucedió en muchas partes. Y sí, hay que cuidar porque con los ladrillos del perro hay que levantarse nomás ya para poder pequisar a ver si hay algo que está molestando. Vamos a hablar de esta mujer que no es la primera vez que es vista haciendo lo mismo. Hablamos de una mujer que llega a una tienda de aparatos electrónicos, en este caso está ubicada en el barrio Herrera, y hace una compra. Elige cuál es el producto que quiere llevar, se toma su tiempo, sin ningún apuro, bastante delicada con su pedido, y paga. Ahí está el producto que ella decide llevar, paga, pero el billete que entrega es falso. Vino una señora que justamente la tenemos acá en el video a comprar un artículo, un cable para celular, y el cable tiene un valor de 39 mil guaraníes, y ella nos pagó con un billete de 100. Entonces nosotros le dimos el vuelto, pero al cabo de unos minutos, la señora se fue inmediatamente una vez que recibió el vuelto. Para comparar también un poquito, acá tenemos otro billete de 100 mil guaraníes, pero este es el billete real, este es un billete verdadero de 100 mil guaraníes. Ahí si ponemos de esta manera y hacemos la comparación, don Francisco. Son prácticamente idénticos. O sea, realmente esta es una falsificación muy profesional. Y hay algo que quiero también dar a aclarar, de que este billete falsificado está impreso en el mismo papel que se imprimen los billetes de 2000, que son plastificados. Por eso es que uno puede caer más fácilmente en la estafa. Cuando la mujer llegó para realizar su compra, ¿ella tardó mucho, se tomó unos minutos, o todo fue muy rápido? No, fue prácticamente mi secretaria, la atendió a ella, y hizo la compra, y para distraerla le enseñó el celular y nos preguntó cuánto está el cambio de pantalla. Para distraerla a ella, le dimos el precio y nos dijo, rápido, rápido, que mi esposo me está esperando en el auto y tengo que entregarle el cargador. ¿Es la primera vez que te pasa algo así? Sí, primera vez en 18 años que tengo como comerciante. Y hago este llamado público para que otros comercios no sufran esta estafa que yo, o que el local ha sufrido, porque realmente no da gusto, ¿no? Que, a pesar que está todo tan crítico, la situación, y uno se esfuerza por trabajar y que haya gente indolente, estafadora en las calles. Por eso hago esta denuncia pública, para que a otros comercios no les pase lo mismo. Me daría mucha pena. Una mujer compró un par de monitos porque llegaron a su casa, le ofrecieron estos animales en la zona de Laurelt, en San Lorenzo. Era una mujer indígena la que estaba ofreciendo estos monitos que estaban atados dentro de una bolsa. Según la que compró, estaban en muy malas condiciones. Ella decidió comprarles porque se notaba que estaban ya muy deteriorados y les compró para liberarles del calvario y poder liberarlos en algún momento. Hablamos con Carlos Monjes, el director de Animales Silvestres, sobre este tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque, bueno, muchas veces decidimos comprar para que su sufrimiento acabe, pero al mismo tiempo estamos estimulando este tráfico ilegal de animales silvestres. Yo tuve que agarrar estos animalitos, tuve que comprar todo muy rápido. Fue solamente pensando en rescatarles y para que ellos puedan tener un hogar mejor, porque como ya ven, este es un departamento y no tengo espacio. Entonces la única manera fue de la persona que llegó a venderme, de comprar yo y de mi parte hacer que ellos puedan estar libres y estar en un hábitat mejor donde puedan ser rescatados. Esa fue la única manera porque fue, como te digo, todo rápido, que estén bien cuidados, que ellos se puedan llevar en un lugar donde puedan estar libremente, porque lo único que a mí se me ocurrió fue ponerle en la jaula porque no pensaba tenerle mucho tiempo. Entonces ya le llamé a ustedes y para que podamos buscarle un hogar. Estaban en malas condiciones porque ellos estaban atados en una bolsa. Entonces ahí fue lo que cuando la señora me mostró, yo decidí en comprar de ella, no para tenerle, sino para rescatarle. Y voy a estar haciendo mi denuncia justamente mañana, pero primero quería hablar con ustedes y ya poner también todo a consentimiento de ustedes y puedan buscarle un hogar, porque ya sea allá en el zoológico o alguien que le pueda tener libremente o donde ellos pertenecen estar en el bosque. La primera vez que llegó, pero ofreciendo otras cosas. Y entre eso nomás, ella tenía en la bolsa, como yo veía que se movía, visto yo qué animalito era y ahí fue donde yo le dije que yo quería comprar de ella, que me venda. Y ahí fue donde yo decidí prácticamente en adoptarle ahora para que yo pueda volver a dar otra vez. Tenía los animalitos chiquitos, como ella decía, yo le pregunté cómo se llamaba, me dijo que se llamaban cabureí. Eso fue lo único que tenía, pero tenía atada en una jaula y envuelto en una ropa, como para que no se pueda ver. Ella no me ofreció a mí el animal, ella me ofreció solamente pulseras, entre otras cosas. Justamente traje yo acá para mostrarte que todas estas cosas y era el de estos lo que ella venía vendiendo en su mochila. Entonces yo como estaba revisando esos, fue donde a mí, bajó ya su bolsa la otra y ahí fue donde yo he visto que se movía y le dije, qué animal tenés ahí. Y ahí cuando yo abrí, le he visto ya a los dos chiquitos ya prácticamente casi asfixiados, porque tenía mucho tiempo atado y la bolsa no respiraba porque estaba muy cubierto. Entonces yo me decidí ya en comprarlos para que yo pueda devolver en un lugar donde yo pueda estar bien y puedan estar libres. Me dijo que si yo quería que por pedido me iba a traer carne de yacaré, de cocodrilo, todo eso. Y me dijo que, yo le pregunté si tenía algún número de teléfono. Dame tu número donde yo te pueda llamar y me pueda comunicar contigo cuando yo quiero hacer algún pedido. Entonces me dijo, yo no dar número, me dijo, porque el idioma en que me hablaba era muy distinto. Yo no dar número, me dijo. Yo estar pasando una vez al mes, entonces sería que ella va a estar pasando una vez al mes. Y hoy se conmemora el Día Nacional de la Chipa, un ícono de la gastronomía nacional. Fíjense. El chipa caburé, ¿eh, Mercedes? Ay, el chipasador, qué rico. ¿Ideal a esta hora con este fresco? Yo con cocido. Claro, por supuesto, con cocido quemado. Sí. Qué delicia. Mirá el queso, cómo se nota que es. El segundo viernes del mes de agosto, sí o sí, es el Día Nacional de la Chipa. Una de las tantas presentaciones, ¿verdad?, de la chipa que tenemos. La chipa normal, la chipa pirú, la chipasador, la chipasú. Chipasú, sí. Cuántas versiones, ¿verdad?, de algo tan nuestro. Un estero para que la gente se informe un poco también de nuestra tradición, que es el segundo viernes de cada agosto. El paraguayo consume muchas chipas. Sí. ¿Qué más le gusta, o sea, la masa, el queso, que esté bien cocinado o que esté medio chicle? ¿Cómo, cómo, cuál es el...? O sea, en conjunto, lo que sea el queso, la masa y que sea rico. Cuando es rico, vos vendés mucho más y cuando no es rico, una vez nomás y después ya no viene más la gente. Y vos vendés, Mariano, la cantidad de gente que tenemos porque la chipa es muy rica, así mismo. Lo cante así. Así mismo. Y después que es nuevito, así como dijiste, que en vivo estamos haciendo así para... A la gente. A la gente. Cuando empezamos eran tres personas nomás y ahora ya estamos ocho personas en total. trabajando a full. ¿Todo en familia o ya tienen personal también? Ya tenemos personal. Ya no abastecemos así, familiarmente, nomás ya no abastecemos. ¿Cuánto está la chipa de sabor hoy? A siete mil cada uno. ¿Siete mil cada uno? Sí. ¿El cocido? A cuatro mil el chico y el grande a seis mil. Alrededor de ciento sesenta y cuatro mil víctimas atendidas registra el Ministerio Público. Estos datos son de nivel nacional entre enero y agosto de este año. Hurtos, violencia familiar y estafas figuran entre los principales hechos denunciados. ¿Dónde se registran estos casos? ¿Y en qué días principalmente te contamos hoy? En puntos de vista de la mano de los que viven estos problemas a diario. Bueno, dieciocho, treinta y un minutos ya trasladamos la comunicación hasta Ciudad del Este donde lo veo muy ansioso ya de informar por supuesto de todo lo que compete al Este del país y otras cuestiones a Luis Gavilán avio de informar. ¿Cómo te va Luis? ¿Todo bien? Bien, bien, Julio. Un saludo especial para vos, para los compañeros, nuestros televidentes. ¿Qué le pasó a Francia, Che? ¿Qué partido emocionante? Después se inclinó la balanza. Sí. ¿Qué interesante España? Y he visto muchas repercusiones principalmente de nuestros hermanos argentinos con sus títulos chocantes. Una vez más la rivalidad Cebollita. La rivalidad Argentina-Francia, ¿verdad? Y España que evidentemente por algo es el campeón actualmente de la Eurocopa, ¿verdad? O sea, se está trabajando bien en España y muchísimas figuras jóvenes. El Barcelona dentro de, digamos, un plano casi secundario por detrás de Real Madrid igual saca grandes jugadores, ¿verdad? O sea, hablamos de un fútbol español que tiene grandes figuras y que hoy por hoy domina Europa y ahora el fútbol olímpico después de mucho tiempo. Después de 32 años vuelve a consagrarse en unos Juegos Olímpicos, Luis. Sí, bueno, y por otro lado hablando de selecciones, querido Julio, parece que vamos a tener humo blanco. Al menos Costa Rica ya oficialmente agradeció al Faro, ¿verdad? Exactamente, sí, lo que pasa es que muchas veces va fluctuando la información y no es que se cierra todo así tan rápido. De hecho, me consultabas en la semana y nosotros nos mantuvimos siempre nuestra postura de que el acuerdo verbal ya estaba hecho, era cuestión simplemente de el formalismo de rescindir el contrato que finalmente se dio hoy. De hecho, la Federación Costarricense también ya le ha despedido, ya le agradeció a Gustavo Alfaro a través de sus redes sociales y ahora simplemente es momento de aguardar, seguramente mañana o el lunes se lo va a presentar vía redes sociales, se hará una conferencia de prensa, ya se dará la lista de reservados o convocados para el próximo combo y a otra cosa mariposa, como se dice. Así que mucho éxito para Gustavo Alfaro, virtual nuevo entrenador de la selección paraguaya de fútbol. ¿Qué le contás a vos, Luis? No, te quería hacer nomás una breve pregunta. ¿Es cierto que él ya viene mirando los partidos del ámbito local, ya viene siguiendo a los jugadores? ¿Eso es cierto? Está confirmado. Totalmente. De hecho, él tiene la ventaja. Lo único que ruego entonces, Julio, querido. Sí. Decime, decime. Es que no haya visto el partido de anoche de Cerro Porteño. Mamita, querida. Volvió el enzo de épocas pasadas. Ojalá no haya visto el partido de ayer el cerro. No, hay que crucificarlo solo a eso. No, no, no. O sea, yo no quiero individualizar el fracaso de ayer. No, ayer el cerro en el segundo tiempo, no sé qué pasó. Parecía ser que se desconectó, estaba enchufado en el primer tiempo, se desconectó y, bueno, en tres minutos lo dio vuelta el general caballero y nunca más cerro ni siquiera pudo poner en peligro la victoria del conjunto mallorquino. Increíble. Y Manolo Jiménez, Manolo Jiménez, me parece que ya tiene crédito casi agotado en cerro. Ojo, si no gana el domingo, probablemente ya el lunes estemos hablando de un nuevo entrenador para el ciclón. Totalmente, porque ayer estuvo desdibujado, creo que nunca entendió el momento de hacer los cambios, cambió, creo yo, en vano el equipo que había ganado y goleando el partido pasado, o sea, hay cosas que no se explican, pero, bueno, ahí está Cerro, que seguramente con Soldamérica, si no se da, yo creo también, estoy acompañando lo tuyo, va a despedir, no queda otra al técnico español. Querido Julio, te envío un gran abrazo, un buen fin de semana, disfrutar del frío que se viene con la familia. Nosotros informamos enseguida desde el este, ¿está bien? Totalmente, ya arranca desde el este, 18.35 minutos.